Bueno, Contraloría ha removido de su cargo al funcionario que estaba específicamente a cargo de ser jefe de la División de Personal de la Administración del Estado. Vamos a conversar cuáles son los descargos que tiene respecto a estas pensiones de Gendarmería Hernán Fonseca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Mónica, por darme la oportunidad de dar mi versión de los hechos. A ver, usted trabajó 37 años en Contraloría. Así es. Toda su vida profesional y desde el 2008 ejercía como jefe de la División de Personal de la Administración del Estado. Así es. ¿Cuál era su función? Ser jefe de la División, o sea, directo. ¿Qué implica? Básicamente resolver los grandes problemas que ocurren en la División, dar las direcciones generales de acuerdo a las políticas impartidas por el Contralor. Y yo diría que lo más fundamental es resolver los problemas graves que se veían en la División de Personal. ¿Usted visaba los contratos en general? No. ¿Las pensiones de Gendarmería? ¿Los contratos en general de los trabajadores del Estado? ¿Tienen que...? Uno piensa que tienen que ver con su cargo. Sí. Solamente los que firma la Presidenta de la República. ¿Solo los que firma la Presidenta de la República? Solamente los que firma la Presidenta de la República. ¿Era su función visar las pensiones de Gendarmería? No. No. ¿Y quién hace ese visado? Le explico. En Bre... En Contraloría me refiero. En Contraloría. La función de tomar razón de las pensiones es del Contralor. ¿Ya? A él le corresponde toda la toma de razón de la Contraloría, de todos los documentos. Obviamente, como es... Él lo firma, me imagino, pero hay alguien que lo realiza. Claro. Debería él tomar razón. Pero como está en la cantidad de documentos, existe una figura que se llama Delegación de Atribuciones. Puede ser de firma o de facultades. En este caso es de firma, ¿ya? Entonces, el Contralor delega esa atribución en un funcionario X, ¿ya? Puede ser de la división, podría ser de otra división, puede ser de una Contraloría regional, etc. En este caso, esa facultad de tomar razón de las pensiones estaba delegada en un funcionario de la división mía. De la división... Claro. De personal de la Administración del Estado. Así es. Por lo tanto, era un subordinado suyo. Así es. ¿Quién? Con nombre y apellido. No quisiera dar nombres, pero... No, pero por favor, usted me está diciendo... ¿Quién? Sammy Mainemer. ¿Sammy? Sammy Mainemer. 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 Ya. Si era subordinado suyo, ¿alguna vez él le representó que había irregularidades en las pensiones que se estaban visando? No, y no tendría por qué él lo hecho. ¿Cómo no si era subordinado suyo? Sí, pero le explico. Cuando yo tengo una atribución y la delego una a usted, los responsables son el delegatario y el delegante. ¿Ya? O sea, usted me está diciendo que el señor Sammy, y el apellido es... Mainemer. Mainemer. El señor Sammy Mainemer. Era quien tenía la delegación de parte del Contralor de revisar las pensiones de... De tomar razón de las pensiones. De tomar razón. De tomar razón de las pensiones. De tomar razón. De tomar razón de las pensiones. Y que si había irregularidades, debió comentárselas directamente al Contralor. Al Contralor. ¿Alguna vez se las comentó al Contralor? Creo que a Contralor es pasado. Creo. ¿A Ramiro Mendoza? Específicamente. No lo podría averiguar. No lo podría asegurar. No lo podría asegurar. ¿Y cómo sabe entonces que le comentó a alguien si no sabe a quién? Él me lo comentó. Eso. Pero yo no tengo mayor certeza de eso. Está bien. Pero el señor Mainemer le dijo a usted que le había comentado a qué Contralor las irregularidades. A Alex Contralor. ¿Ramiro Mendoza? A Alex Contralor. ¿Ramiro Mendoza? Así es. Así es. Y le dijo que Ramiro Mendoza, ¿qué había sostenido? ¿Qué le había respondido frente a la representación de irregularidades? Porque, a ver, vamos a tratar de... Porque él es el que había delegado en el señor Sammy Mainemer. Claro. Aquí, el año 93, me parece, si no me muere, no me falla, sale un dictamen de la Contraloría diciendo que las pensiones de Gendarmería no pueden ser el tope. 60 UF. El 60 UF. Ese dictamen del año 93 no fue respetado... Yo entiendo que el 95 y el 98, hay dos dictámenes. Por ahí puede serlo. Yo desconozco los años. Yo desconozco los años de... Exacto. Yo no estaba en la división en ese tiempo, yo pertenece a otra división. Tengo entendido que por instrucciones de las autoridades de la época, ese dictamen no se respetó. Y eso estaba... ¿Quién era el Contralor de la época, perdón? 95, no recuerdo quién, Arturo Elwin de García, no recuerdo 95 o García. El Contralor Elwin. Claro. Y que por instrucciones del Contralor... No, no, no del Contralor, de las autoridades de jefatura de la división de esa época. O sea, se reúne, según lo que yo entiendo, la jefatura de ese entonces de la división y parece que toman decisiones de no respetar el tope. Esto estaba al lado también, no solamente por decisiones de esa naturaleza. Hay distintos informes, ya hay una minuta que tuve a mi vista en el último momento, en que señala de que el tope en el fondo no debería aplicarse. O sea, le explico concretamente. El caso que se me mostró a mí, ahora, pocos días antes de que me vieran la renuncia, era un señor que tenía la pensión ya superada de las 60 UF y decían que había que incluirle la asignación de funciones críticas. Y con eso, el señor... ¿Aultar aún más? Mucho más. ¿Qué señor? ¿Cómo? No, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Porque esto es una minuta interna del año 2002, me parece que es la minuta. Imagínese. Ya una... O sea, era una política... ¿Pero esa política la había avisado el Contralor de la época? El Contralor de Elwin, si usted la había avisado. Entiendo que debe haberla conocido. Porque usted dice que él es el que toma razón, tiene que tomar razón. Sí, pero está delegado en un funcionario de la división. Está bien, la había delegado en un funcionario también. ¿Él también la había delegado en un funcionario? Sí, porque esta delegación viene... Bueno, generalmente esta delegación está hecha a través de distintas resoluciones, pero la última es la 421. Tengo entendido que la resolución esa no está firmada por el ex Contralor Elwin. Tengo entendido que está firmada por la Contralora subrogante de la época... ¿Cómo es? No, de mi roja, pero no tengo claridad de la firma de quién fue la... Ya, pero luego hay otra del Contralor Ramiro Mendoza delegando... No, no, esa misma, esa misma. Esa misma. Esa misma, que está vigente hasta el día. Delegaron el exame Magnemeyro. Hasta el día. Y eso se mantenía y lo sabía el Contralor Mendoza. También lo sabía, digamos. Sí, y también se puso en conocimiento este Contralor. Ya, pregunta. Usted dice que nunca el señor Magnemeyro le representó a usted que había irregularidades. Nunca, nunca, nunca. Pero hace poco me dice que sí conoció de una. No, lo conocí después. Cuando esto explota, ya, el Contralor me llama a mí y... ¿El Contralor Bermúdez? Bermúdez. Ya. Y me dice, Hernán, ¿qué pasa con esto? Yo me desayuné. Entonces yo dije, bueno, este asunto hay que empezar a investigarlo. Y ahí se empezó a investigar porque, bueno, se pusieron recursos de protección, etcétera, etcétera. Entonces se armó una comisión dentro de la Contraloría, empezó a recabar documentos, a hacer informes. Y ahí como que empezaron a aflorar diferentes antecedentes de toda la situación. Imagínense, son más de 20 años que la Contraloría actuó de esa forma. Ahora yo quiero... ¿Y de cuándo se llevan, tomando razón, de pensiones abultadas en Gendarmería? Ese dato no lo tengo porque, le explico. ¿Pero por lo menos de los años 90? Sí, sí, por lo menos de los años 90. Y no solo pensiones que exceden las 60 UF, sino algunas en las que además están abultadas los últimos meses. Ese dato tampoco lo manejo. Pero me acaba de decir que conoce un caso. No, no, pero ese caso del 2002. Claro, del 2002. Pero conoce al menos un caso del 2002 en que se tomó razón de esa pensión, de esa jubilación, a sabiendas la Contraloría de que no solo excedía el monto de las 60 UF, sino que además estaba abultada con la función crítica. A ver, eso del abultamiento es bastante relativo. ¿Usted me lo acaba de decir? Sí, no, es relativo en qué sentido. Porque yo le puedo asignar la función crítica a usted dos meses antes que es jubile. O se la puedo asignar dos años antes. Entonces hay que estudiar caso a caso. Si yo obviamente le asigné la función crítica un mes antes de que usted cesara el cargo, obviamente que hay una desviación de funciones. Bueno, en este caso el 2002. Era, no recuerdo el tiempo que él se la había aumentado. Lo único, lo que se discutía ahí en esa minuta era si el señor tenía derecho a que se le considerara su asignación de función crítica en la pensión. ¿Y qué dijo esa minuta? Dijo, sí tiene derecho a que se le considere, así que reliquíe la pensión. Ya auméntela. Ya auméntela. Ahora, cuando a usted le piden la renuncia, ¿qué le dice el Contralor Bermúdez? Porque el Contralor Bermúdez tenía conciencia de que, según usted, y compartió o no la idea de que usted no era responsable. Sí, tanto así que en una primera reunión que se toca este tema, yo concurro con la subjefa de la división, nos cita a una reunión, y me dice, Hernán, explícame qué pasó acá. Y la subjefa le dice textual, Hernán no tiene idea de este tema, porque la división estaba compartimentada. Yo tenía, hay tres áreas en la división, ¿ya? Yo manejaba, por así decirlo, dos áreas, la de nombramiento y el área jurídica. Básicamente el área jurídica. Habían dos comités que manejaba la subcontralora, va la subjefa. Y el área de previsión, que era de entera, no voy a decir responsabilidad, pero encargo de la subjefa de la división. Ok. Comparte, según usted, el contralor, esta visión de que usted no tenía ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad la tenía, en teoría, el ex contralor, porque la comunicación y la delegación era entre el ex contralor y este funcionario Sammy Meinemer. Jurídicamente lo que corresponde. Y eso es lo que señala... Y entonces, ¿qué le dice el contralor? ¿Por qué le pide la renuncia? Ya, lo voy a explicar inmediatamente. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley 18.975, el artículo 41. Usted me dice que lo compartía esta visión el contralor Bermúdez. Entonces le dice, ¿por qué le estoy pidiendo la renuncia? Textual. Me dice Hernán, esto es de Gendarmería, excedió todos los diagnósticos, pronósticos, no sé cómo le queramos llamar. El jefe de Gendarmería fue cesado o tuvo que renunciar. Hay una ministra que está también en tela de juicio y la contraloría no pasa nada. Yo, obviamente, tonto no soy, yo dije, bueno, esto inmediatamente, ya mi cargo, me van a pedir el cargo. Y a continuación me dijo, yo necesito tu renuncia, porque, bueno, ahí se produce un diálogo, yo le digo, perfecto, mi renuncia. Pero lo único que me complica, usted tiene todo el derecho de irme a la renuncia, pero yo salgo expulsado como un delincuente. Después de 37 años en la contraloría, se lo dije textual. Y me dijo, ¿habrías preferido un sumario? Sí, le dije, yo habría preferido un sumario porque el sumario habría podido ofenderme. Yo me he estado teniendo que defender ahora a través de los medios de comunicación. Hay un sumario en la contraloría en el cual yo ni siquiera he sido citado. No he sido citado. Y me gustaría que me citaran. ¿Piden a usted que presente la renuncia? Sí. ¿Y usted la presenta? Sí. ¿Y por qué? Si usted prefería un sumario, ¿por qué no dice yo no la presento, écheme usted? Porque la ley dice que si yo no presento la renuncia, me declaran vacante el cargo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Es peor que sentar la renuncia. ¿Por qué? ¿Es peor en qué sentido? Que a usted queda por declaración de vacancia en el cargo. O sea, yo de ninguna forma podía permanecer en la contraloría con la contraloría. Pero era más honorable salir porque a uno lo echan que porque uno presenta la renuncia, ¿no? Sí, podría haber sido. Pero no es el estilo porque uno entiende que uno es de la confianza. Para cerrar, ¿hay presiones políticas al interior de la contraloría hoy? Difícil pregunta. Difícil respuesta. No sé si la pregunta... Yo diría que presiones políticas no, pero hay un estilo que no era el de la contraloría que yo conocí. Yo tengo 37 años en la contraloría. Totalmente diferente. A mí se me da la impresión... ¿Hay algún partido político presionando específicamente en contraloría hoy? Si lo hay, lo desconozco. Si lo hay, lo desconozco. Yo no tengo noción de eso. ¿Y qué cambia entonces ahí de estilo? Porque en la contraloría antiguamente, aquí ya voy a meter en un tema que no es propiamente mío, el contralor era un funcionario de carrera. Conocía la contraloría. Sabía las virtudes y defectos que cada uno tenía. Ahora llega un contralor cada ocho años, llega con su gente nueva, llega con ideas nuevas, quiere todo cambiarlo, todo revolucionarlo. ¿Entonces por qué mejor era tan difícil la pregunta si no hay ninguna presión política? No, no, porque... O si la hay, pero no la quiere decir. Yo la desconozco. Yo la desconozco si es presión política o no. Yo al menos nunca me sentí presionado políticamente en los 37 años de la contraloría. Perfecto, señor Fonseca. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias a ustedes.